¡Esto sí que mola! Menudas vacaciones nos asferan. ¿Y si nos metemos a contor? ¡Paremos un rap! ¡Mamá mía, qué espanto! ¡Chiquetas, a poco me decanto! ¡Galdrafo, témenle el sobo! ¡Para que veas las orejas al lobo! Ya llega hora de marchar a la plaza. ¡Sí, acapuzarnos! ¡Qué buena lleo, agua! ¡Y fauna, calor! ¡Qué lleo, aquello que se veía allí! ¡Un tiburón! ¡A la fin no escapamos! ¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte tenemos! ¡Vamos a ver! ¡I no escapamos! ¡C Freeze! ¡Praven! ¡Vamos a ver! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.